Y tan lejos yo recograba Tan cercana, atada, no solo atrapada Vivir atrapada, oh no Deberlo contarte Vivir sin saber lo que sí vivir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Volviendo a la canción Atrazo y me aseguro la alegría Vivir sin saber lo que sí vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!